...se concibe la doble, o se sigue, la prensa 2 de Concepción Magdalena. ¿Ama? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ya que la María María se agradeciera el Espíritu Santo para que se quedara enlazada, pues ya recibe la ley a su madre, Santa Ana, para que, como la ley, consiguiera la ley de la María, que se quedara enlazada, toda la Concepción Magdalena. Gracias. 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 Gracias.